¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a su guía de instalación de mods. En esta ocasión les traigo el mod de Encyclopedia. ¿Qué es lo que hace este mod? Agrega la enciclopedia. Contiene los efectos de los ítems, trinkets, cartas, etc. De esta manera ya no tendrás abierto Platinum God en una ventana de tu navegador. Gracias por quedarte al final del video. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y en Discord. Si no te has suscrito, me ayudarías mucho dándole al botón suscribirse. No olvides darle me gusta y comentar el video para cualquier duda o sugerencia.